Pues sí, antes de empezar esta charla me gustaría hacer una pequeña pausa para agradecer a Software Guru por darme la oportunidad de estar en esta magnífica plataforma. Para mí realmente ha sido un honor, ya que he visto a tanta gente talentosa pasar por esta comunidad, tantos de mis mentores que gracias a las comunidades como Software Guru, pues ahora ya son mis amigos. Y como lo dijo Mara, pues mi nombre es Anayeli Malvaez y pueden seguirme en redes sociales. Asimismo, como lo mencionó Mara, me encuentro ahorita en Suecia. Hace dos años que decidí venirme a vivir para acá y ha sido toda una experiencia, ¿no? Incluso hace unos minutos comentaba con los chicos que tenemos un invierno largo que dura cerca de seis meses. Imaginen lo que es seis meses sin ver el sol. Entonces, realmente ha sido algo muy divertido y un choque cultural, pero pues la verdad que lo disfruto. Y bueno, hace cerca de un año que me uní a trabajar al equipo de Derivco Sports, en donde nos dedicamos a hacer el back-end para una empresa de apuestas deportivas. Y dato curioso aquí es que tenemos una categoría dedicada a deportes virtuales, que es eSports. Y ya se imaginarán que gracias a, bueno, a la situación que estamos viviendo en estos momentos, pues es una de nuestras categorías que está siendo más consultada por nuestros usuarios. Pero eso no se queda ahí. No es nuestra única categoría de apuestas deportivas. Tenemos muchos eventos como puede ser carrera de caballos, en básquetbol, fútbol americano. Y sin duda alguna creo que ustedes estarán familiarizados con el deporte que es más visto a nivel mundial. Y ese es, pues, fútbol, ¿no? Incluso me declaro fan, fan total de fútbol. Y bien, para poder tener un sistema como lo que les comento, ejecutando eventos y transmitiéndolos en tiempo real, pues es indispensable contar con equipos trabajando de forma remota en diferentes partes del mundo para poder brindar a nuestros usuarios finales un soporte, pues, dedicado en tiempo real. Y muestra de ello es esta imagen donde les presento a algunos de mis compañeros. Y como pueden ver en la imagen, son las nacionalidades que compartimos en la oficina. Ha sido un intercambio de cultura realmente impresionante. Y he aprendido muchas cosas, como inclusive que en India, entre India y México, tenemos tantas similitudes que podríamos ser familiares cercanos. Incluso el sazón de la comida es algo que compartimos mucho, ¿no? Y la verdad que ha sido divertido trabajar con equipos multidisciplinarios y de diferentes culturas. Sin embargo, también esto nos puede llevar a ciertos roces o ciertos problemas con todos nuestros equipos interdisciplinarios. ¿Por qué? Porque tenemos este concepto donde las dependencias pueden influenciarnos a que no liberemos en tiempo, a que bloqueemos a otros equipos sin, inclusive sin poder liberar a tiempo nuestro producto. Y si bien ya hoy en día existen algunas tecnologías o algunas herramientas que podemos hacer uso, como es el manifiesto de Ayal, en donde nos dice ciertas reglas que podemos seguir a diario para tener un diseño mejor de nuestra empresa y que podamos tener un ambiente más saludable y podamos trabajar en armonía. Así es como también lo hace Scrum, que no sé si muchos de ustedes estén familiarizados de dónde proviene este término, y el cual proviene de un evento que se realiza en cricket, perdón, en rugby, que este deporte tiene como inicio, como patada inicial, el hacer un Scrum. Y un Scrum, más que nada, es donde se juntan ambos equipos y se decide quién va a tomar la pelota. Entonces, es parte de lo que intentamos hacer también en la empresa, sacar adelante esas decisiones y no estarnos bloqueando, sino que agarrar el balón y dar la patada de inicio. Y para darles un poquito más de contexto de qué es el sistema que estamos manteniendo, quizá algunos de ustedes se familiaricen con estos sistemas de apuestas deportivas, en donde tenemos todas estas dependencias, como las vemos en este diagrama, en donde podemos tener un evento transmitido en tiempo real, por ejemplo, su equipo favorito de fútbol, o algún jugador de Counter-Strike favorito que ustedes pueden estar siguiendo. En fin, hay diferentes categorías. Y estas dependencias pueden ser tanto en la oferta, cuáles son los mercados que puede ofrecer nuestro sistema, como podemos ver aquí algunos ejemplos, como es quién se considera que va a ganar el evento, quién anota el primer gol. Y para darles una idea de lo que el sistema requiere o la carga que requiere tener, es cricket, que es uno de nuestros deportes más famosos en India, que llega a tener miles de mercados en tiempo real. Y estos mercados se ven deshabilitados o habilitados dependiendo todas las opciones o las estadísticas que pasen o todos los cambios que siguen a dar en ese evento. ¿A qué me refiero con cambios? Me refiero a que, por ejemplo, se puede hacer una actualización de precios, se puede cambiar el estado del evento como hacerlo activo, o decir, este evento se ve suspendido por condiciones climáticas, entonces ya no tenemos que ofertarlo más. Y obviamente este evento es seguido por muchos usuarios concurrentes que están viendo y haciendo apuestas en tiempo real. Y obviamente aquí estamos hablando de la criticidad de hablar de la cartera de un usuario, de que pueda retirar su dinero en tiempo real. Obviamente esto implica que también nosotros tenemos otra dependencia y otra responsabilidad hacia los usuarios y hacia tener auditorías a nuestras ofertas o mercados que tenemos en las cuales debemos de cumplir ciertas regularizaciones para que nos puedan auditar que su información del usuario o las personas que están accediendo a nuestro sistema realmente están protegidas del lado de información personal que estén compartiendo con nosotros. Esta criticidad de lo que les comento, pues implica que nosotros queramos que nuestro sistema tenga estas primicias, que no tenga errores en tiempo de ejecución, es decir, como les comento, que no haya este tipo de errores que normalmente estamos acostumbrados a tener como un string que salió un define o que mandamos un campo erróneo o que mandamos a llamar a la función en lugar de suma, mandamos a llamar a la función de multiplicar, en donde realmente se ven afectados algo monetario y son tanto pérdidas para nosotros como también pueden ser para el usuario. Igualmente, la información que mostramos en la pantalla debe permanecer intacta. ¿A qué me refiero con intacta? Me refiero a que el estado sea el más actualizado, el que sea congruente con la información que nosotros tenemos en la base de datos o con la última información que ha sido modificada y que ese estado se mantenga puro, que no lo hayamos modificado por alguna forma errónea. Asimismo, como veíamos en el diagrama o les compartía todas nuestras dependencias que tenemos, pues existe esta condición de poder causar efectos secundarios, que si un operador está afectando un evento y de repente algún otro manager o algún otro operador llega a afectar este evento, que igual la información se mantenga congruente y no porque alguien más haya modificado el evento, no quiere decir que nos afecte en mostrar nuestra información. Asimismo, les comentaba que estos eventos son transmitidos a lo largo de diferentes zonas horarias, por lo cual es indispensable para nosotros poder contar con este sistema corriendo altamente disponible. Y que nuestro sistema sea igual tolerante a fallos. ¿A qué me refiero con tolerante a fallos? Es que si yo como usuario tengo algún error con mi evento o con mi apuesta que estoy haciendo, que otro usuario no se vea afectado por mis condiciones. Y esto va muy de la mano con el que nuestro sistema sea altamente disponible. Y finalmente, nuestra última primicia es soportar múltiples usuarios en el mismo evento, que sean de forma concurrente, que tengamos más de un usuario viendo en tiempo real todos estos cambios. Todas estas primicias que les acabo de comentar, todos esos problemas que de repente nos enfrentamos día a día, pues nos llevó a nosotros como empresa a decidir, queremos utilizar tecnologías que nos ayuden a evitar todo este tipo de errores. Y para ello fue Elixir y Adam, las dos decisiones que tomamos. Y para ello les voy a hablar un poquito de Elixir. Elixir fue creado en el 2011 por Josebalim. Josebalim se mantiene muy activo en la comunidad y ha ayudado a que el lenguaje como tal madure y sea ya utilizado por bastantes casos de uso. Y Elixir es un lenguaje que está corriendo sobre la máquina virtual de Erlang, que nosotros la conocemos como la BIM. Así como en Java ustedes tienen la JBM, pues nosotros también en Elixir tenemos la BIM, que es parte de nuestro sistema core, donde nos ayuda a tener este lenguaje. Si están interesados en conocer lo que es puramente Elixir, los invito a esta charla que di en una conferencia en España el año pasado, donde me enfoco especialmente a explicar todas estas partes de Elixir, de cómo es que puedes hacer un sistema dedicado con Elixir. Algunos de los casos de uso más conocidos que utilizan Elixir, pues son, o Erlang inclusive, son Discord, Pinterest, Klarna, que es un banco digital aquí en Suecia y muy conocido en Europa. Y pues obviamente la empresa a la que trabajo es donde estamos utilizando este sistema. Del lado de Elixir es un lenguaje que nació en el 2012, creado por Evant, y es dedicado únicamente para el frontend, en palabras de su creador. Se conoce a Erlang como un lenguaje puramente funcional y de tipado fuerte, reactivo también, y que es dirigido a reaccionar a eventos, especialmente dedicado a web client. Y dato curioso es que todos los casos de uso de Erlang se están enfocando o se están inclinando un poco a hacer cosas animadas en diseño 3D y juegos online. Y es interesante ver que está tomando ese nicho, además de tener parte de clientes web. Para poder utilizar Erlang no necesita nada. Existen ya algunas tecnologías web, como hoy en día ya lo podemos ver, como muchos lenguajes ya cuentan con ello. Ustedes entran al navegador y desde ahí ya pueden empezar a probar, empezar a hacer uso de esta herramienta y empezar a experimentar de forma fácil y en tiempo real. Y bien, no podemos hablar de estos dos lenguajes sin antes hablar de programación funcional. Igual al final de la charla, si les interesa aprender todo lo que es programación funcional, les dejo un slide dedicado a los mejores charlas que yo considero acerca de programación funcional, para que le puedan echar ahí un detalle de todas esas buenas prácticas que tenemos en la programación funcional. Sin embargo, me gustaría llegar a tocar algunas de las primicias que yo considero como las más importantes en programación funcional. Y una de ellas es esto, que nos basamos en que solo tenemos una única entrada, transformamos o hacemos las operaciones que sean necesarias y regresamos una única salida. Es una de las primicias más importantes. También tenemos esto que se conoce como funciones puras o ustedes quizá me digan, esto suena a algo como mágico, algo como que solamente los magos pueden hacer. Y la respuesta es no. Existen formas en las cuales podemos organizar nuestro código de una forma más legible y hacer programación funcional en varios lenguajes. Por ejemplo, en esta pantalla les muestro un ejemplo hecho en JavaScript, en donde lo que estoy haciendo es definir en la primera línea mi variable número y después al final de mi código estoy mandando a llamar a la función. Dentro de la función vemos que se está alterando el estado de esta variable. Por eso es que conocemos a esta función como impura, porque realmente no sabemos lo que está pasando dentro de esa función. Veamos un poco cómo la podemos refactorizar de forma funcional. ¿Qué hacemos ahora? En lugar de definir la variable anterior, lo que hacemos es mandar a llamar a mi función pasándole un parámetro y declaramos nuestra función que va a recibir un parámetro, en donde lo único que hacemos es regresar la operación que hacemos con ese parámetro de entrada. Como pueden ver, esto quizás suena muy básico, pero al final del día tener miles de líneas de código trabajando en este tipo de secuencia, pues es complicado porque tendremos que ir a inspeccionar todas nuestras funciones y todas las líneas y hay veces que tienes que regresar a líneas anteriores para poder diagnosticar qué es lo que está pasando en una función o cómo se ven tus variables afectadas. Eso es como que de lo que a mí más me gusta de trabajar con funciones puras. Otro de los conceptos importantes desde mi punto de vista es la inmutabilidad. Y para hablar de inmutabilidad, pues simplemente veamos el ejemplo. Esta es una función mutada o una función mutante, en donde lo que estamos haciendo es definir un arreglo. Como pueden ustedes, igual estoy utilizando JavaScript para este ejemplo, en donde tenemos un arreglo de tres elementos y lo único que estamos haciendo en la segunda línea es alterar completamente ese arreglo eliminando uno de los elementos. ¿Esto por qué es importante? Pues porque de manera a hacerla funcional o hacerla inmutable sería esto, ¿no? Tener mi mismo arreglo definido y acceder, definir a mi variable a la que quiero regresar con una copia de mi arreglo anterior, regresando como un arreglo, ¿no? La función slice, perdón, está definida. En lugar de eliminar elemento uno o elemento dos, lo único que hace es dame los elementos dado este rango, ¿no? Y es como una de las diferencias. Y quizá algunos de ustedes me dirán, oye, Ana, pero entonces necesito generar copias de todos mis arreglos con miles de elementos, con elementos anidados en los que voy a tener copias en todo mi código. Y la respuesta sencilla sería, no, realmente hoy en día existen ya técnicas en las cuales no te tienes que preocupar de estar generando copias. Lenguajes funcionales como Elixir ya traen por default esta habilidad de poder acceder a la información sin tener que estar haciendo copias en todos lados y que no se vea afectado el performance de tu sistema. Ok, ya tenemos definido nuestro sistema puro, ya no cambiamos el estado y pues ya tenemos como esa área segura, ¿no? Pero hoy en día no estamos seguros, ¿no? ¿Por qué? Porque incluso ya lo hemos visto en otras charlas previas el día de hoy en donde existen efectos por parte del usuario. ¿Y a qué me refiero con efectos? Me refiero a todos aquellos eventos que se ven reflejados desde una interfaz como un click, como un me gusta, como un visto, ¿no? Todos esos elementos también son cambiables y puedes alterar el estado. Puedes cambiar de me gusta a no me gusta o puedes hacer todas estas variaciones, ¿no? Entonces, esos efectos tienen que ser reflejados en nuestros sistemas. Y para hablar un poquito de efectos, antes me gustaría hablar de un poco cómo han evolucionado los lenguajes a lo largo del tiempo y para ello vamos a empezar en los años 70 y los 90, donde los lenguajes dominantes en ese tiempo eran BASIC, Pascal C, ¿por qué? Porque eran especializados en transformar información. ¿De qué me refiero con esto? Me refiero a que recibían un archivo, hacían las operaciones necesarias y regresaban el archivo en el formato que se necesitaba, ¿no? Recibían esta serie de instrucciones que se tenían que ejecutar para poder entregar una respuesta al usuario. Ejemplo de esto es sus compiladores, sus terminales. Por ejemplo, hoy en día si queremos ver un log o queremos hacer el grep para traer toda la información específicamente del día, por ejemplo, o de los errores, lo que hacemos es escribir en nuestra terminal grep el nombre del archivo y lo que hace la terminal es regresarnos los últimos logs, ¿no? Por ejemplo. Pero eso hoy en día ha cambiado y eso cambió por eso, ¿no? En el cerca del 90, 92, se creó algo que todo mundo conocemos como el Internet y aquí empezamos, a partir de estos años, empezamos a hablar de interfaces, empezamos a hablar de multimedia, de eventos que iban a cambiar totalmente la forma de cómo los sistemas tenían que comportarse. Incluso por eso la barra de tiempo empieza a difuminarse en colores porque hay una transformación total en cómo hoy en día empezamos a utilizar los lenguajes. Hoy en día empiezan a predominar los lenguajes en donde se tienen que ver afectados por medio de eventos y también creo que una de las claves principales es el paso de mensajes. Para poder hacer esto. Y esto me refiero con programación reactiva. Ahora, como les decía, estos efectos que son transmitidos por el usuario tenemos que verlos reflejados en los sistemas atendiendo a eventos asíncronos y a esto respetar el estado, ¿no? Y quizá programación funcional no es la única de las respuestas. Incluso Kotlin es otro de los lenguajes que también está experimentando en programación reactiva y pues Kotlin es orientado a objetos, ¿no? Entonces, no es lo único que hay. En el mercado hay muchos otros lenguajes que están inclinándose a este tipo de cambio. Y vamos a ver un ejemplo de lo que les comentaba acerca de eventos en la arquitectura de ARM. En la arquitectura de ARM tenemos esta parte, la parte segura, que es donde nos encontramos con esta programación funcional donde tenemos estos updates a mi estado únicamente en un flujo. Y lo importante remarcar aquí es justamente dónde se están efectuando estos eventos y que están siguiendo un flujo unidireccional. Como pueden ver, nuestra vista se ve afectada solamente cuando se le avisa a la vista y la vista es la que le avisa al runtime de M y después se actualiza el DOM, ¿no? Así es como lo vemos en el front-end desde la arquitectura de ARM. Por eso es que es importante y para nosotros es importante tener este modelo porque lo que estamos actualizando son precios y la criticidad de nuestro sistema, pues sí lo vale, ¿no? Por eso es que apostamos a él. Y ahora bien, vamos a ver el segundo concepto que les mencionaba que es paso de mensajes. ¿Y a qué me refiero con paso de mensajes? Vamos a verlo, un ejemplo con Elixir. Es un sistema muy básico que es un ping pong y lo único que está haciendo es mandarle un mensaje a mi servicio ping y ping le responde con un mensaje a mi servicio pong. Aquí les muestro con un sistema que se llama Visualixir, que es open source y ustedes pueden igual descargar y agregar a sus sistemas para ver cómo es esta comunicación de paso de mensajes y cómo es que se están comunicando nuestros procesos. Asimismo, el último proceso que se muestra en pantalla es hacer un, creo que es un inspect, sí, es un inspect en nuestra terminal. Entonces, algo que estamos pintando en nuestra terminal de Elixir también es un proceso. Entonces, así es como se están comunicando en Elixir. Como les comentaba, algo también importante es el refactoring y cómo mantener nuestro código confiable, cómo hacer que este tipo de tecnologías nos ayuden a nosotros como programadores a poder leer mejor el código, a poder hacer un mejor uso de nuestras herramientas que tenemos. Y para ello me gustaría también introducir esta parte del cuadrante de tipado de sistemas en donde existen ciertas clasificaciones que nosotros podemos hacer dependiendo nuestros tipos de lenguajes. Se preguntarán ustedes dónde está Elixir. Muy bien, y aquí están donde los identificamos en cada cuadrante. Elixir se encuentra un poco más a la parte del lado izquierdo, en la parte de abajo, y Elixir está igual a la parte de abajo, pero un poco más, se inclina más a la parte dinámica. Vamos a ver a detalle estos puntos de comparación y vamos a empezar con la primera batalla de lenguajes, la cual es débil contra fuerte. Incluso hay una muy buena charla, aquí les dejo el link. Es una landing top que dura cerca de 5 o 7 minutos, en donde Gary Oldman se dedica a destruir lenguajes. No quiero mencionar nombres, pero bueno, lo vamos a ver por qué. ¿Cuál es nuestro factor que distingue en este tipo de clasificación? Es qué tan precisos somos en nuestros cálculos. Vamos a ver este ejemplo en donde estoy corriendo del lado izquierdo, JavaScript, Elm, del lado derecho, y en la parte inferior estoy ejecutando Elixir. Como pueden ver, lo que hago es una concatenación de un string con un entero, y lo que hace JavaScript es me permite regresar a un resultado como decir, hola, Software Group 2020, todo perfecto. ¿Qué pasa del lado de Elm? Del lado de Elm me dice, tengo un type mismatch, o sea, que algo no está bien, y me dice que justamente el operador que no está bien es el operador más, el cual no está funcionando con la operación que quiero hacer. Me dice que el operador más es solamente con enteros y con flotantes. Son los únicos valores que puedo utilizar con el operador más. Lo que tú quieres hacer es una concatenación y a lo mejor eso puede funcionar. Del lado de Elixir, igual nos dice, ¿quieres hacer esta operación? Pues nuestro compilador, bueno, nuestro runtime de Elixir, aquí nos está diciendo un argumento erróneo, igual, error aritmético. Quiere decir que nuestra expresión no puede ser concluida porque le mandamos un valor erróneo. Para concluir esta categoría, podemos decir que JavaScript es débil en ese sentido porque no tiene un tipado fuerte en el cual nos permita definir que el tipo de valores, por ejemplo, enteros o flotantes, podemos, no existe un tipado de ese estilo en JavaScript. Por eso es que lo ponemos en el lado superior derecho en donde está clasificado. En cuanto a Elm, Elm es completamente fuerte al igual que Elixir. vamos a ver el segundo round. El segundo round para esta batalla de lenguajes es estático y contradinámico. Aquí nuestro factor diferenciador es el tiempo y vamos a ver por qué el tiempo. Este es un error causado en tiempo de compilación. Eso es algo muy importante. Recuerden que en nuestros sistemas tenemos dos tipos de tiempos. uno en compilación que es cuando tú salvas tus cambios en tu editor y dos cuando ya subiste tu sistema y se está corriendo y alguien llama a la función. Son dos tiempos. En el primero aquí como podemos ver en Elm este error nos lo está dando cuando salvo los cambios y vamos a ver un poquito más a detalle qué es lo que está pasando. Aquí me dice que estoy mandando a llamar a la función get full name con un argumento erróneo y si nos damos cuenta dice full name sin la E qué está pasando cuántos de nosotros nos ha pasado tener un error de dedo en el que omitimos una letra en el que omitimos ese tipo de cosas subimos nuestra versión a producción y resulta que nos equivocamos por un tipo de situación como esta. este es otro tipo de error ¿a cuánto de nosotros no nos ha pasado el tener ciertas condiciones que olvidamos poner en nuestro try y catch en el cual una excepción de runtime se ejecuta? En tiempo de compilador aquí nuestro lenguaje que son fuertemente estáticos pues nos va a decidir desde ¿sabes qué? esta versión no compila no la puedes ni siquiera ni subir entonces eso es importante y finalmente podemos llegar nuevamente a esta parte de resumir cómo se identifican nuestros lenguajes o cómo podemos categorizarlos ¿no? ¿y por qué decía también algo importante en la parte de cuáles son nuestros lenguajes estáticos que el diferenciador es el tiempo porque cuánto tiempo se tardan ustedes en subir una nueva versión a producción hoy en día créanme que yo me voy tranquila a dormir porque cuando me toca hacer algún refactor algún cambio en el código de él simplemente desde que mi compilador ya me está diciendo algo no anda bien o cuando veo que mi compilador está todo en verde digo perfecto ya no tengo nada que hacer incluso las pruebas a veces incluso son como que ya innecesarias las hacemos más como de rutina pero es raramente que ingresemos un nuevo issue o un nuevo bug por algún cambio en el por algún refactor el camino todavía es largo para los lenguajes funcionales como lo pueden ver esta es la gráfica de lenguajes utilizados más utilizados en el 2019 apenas están apareciendo nuestros lenguajes por aquí como lo que es elixir aún hay mucho camino por adaptación acerca de este tipo de lenguajes pero no tengo la menor duda de que en algunos años van a empezar a crecer en sus usos que empecemos a ver esta gráfica que crece más acerca de utilizar lenguajes como elixir y finalmente me gustaría concluir con este aprendizaje que he tenido dentro del sistema la curva no lo voy a negar aprender el más ha sido todo un reto pero me ha ayudado a hacer un poco mejor mejorar mis prácticas como programadora me ha ayudado a aprender las bases todo este tipo de cosas que de repente ya asumimos y que tenemos por otro tipo de lenguajes pero al final del día todo es un aprendizaje que ahí se queda y que ahí perdura cuando ustedes aprenden algo nuevo asimismo cosas de las que me gustan tanto delixir como de él son su comunidad el ser un lenguaje open source ayuda que muchas personas estén colaborando con el crecimiento del lenguaje que se madure y para muestra de ello ni más ni menos esta semana acaban de liberar una versión nueva delixir acaban de liberar una nueva versión de Phoenix que Phoenix es el framework que utilizamos para hacer aplicaciones web también en elixir y además liberaron este nuevo dashboard que nos permite monitorear un poquito más a detalle nuestra aplicación hecha en elixir es mi experiencia la verdad la comunidad me ha llevado a conocer incluso a los creadores de 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 lamentablemente ya no pude conocer a uno de ellos porque falleció el año pasado pero la verdad que que si me siento muy contenta aprendiendo de este tipo de lenguajes y pues nada no esa sería mi charla muchas gracias y aquí les dejo todos los los enlaces que pueden ustedes consultar la verdad es que es mi playlist favorito de todas las charlas que he visto y pues que pueden pueden ahí echarle un ojo perfecto es una muy buena pregunta de hecho quizá podría mencionar que el nicho más importante de Elixir y Alm podría ser el tema de bancos conozco algunos que son como que se están inclinando a la parte online que su nicho es igual tiene mucha criticidad porque estamos hablando igual de dinero entonces creo que va a ser importante conozco a varios compañeros de hecho yo estuve trabajando para una empresa en México que hacía Elixir y creo que son de verdad de los que más sabiduría tienen ahí puedo decir que aprendí más cosas de Elixir en México que aquí en Suecia aquí me tocó más aprender la parte de Elm y sí me ha tocado más transmitir Elixir a mis compañeros de equipo aquí en Suecia a ver están diciendo que no escucharon sí bueno Fero es nada más repetir la pregunta que contestaste ahorita que fue en México qué tanta demanda hay de desarrolladores con Elixir y Elm sí de acuerdo entonces la pregunta fue qué tanta es la demanda en México de programadores con Elixir y Elm y pues bueno lo que les comentaba es que yo he visto bastante demanda espero que eso crezca bastante en México y acérquense a las comunidades ahí seguro que encuentran a algunas personas que están haciendo Elixir en México gracias bueno parece que ya me escuchan la siguiente pregunta dice ¿para qué tipo de aplicaciones está mejor situado Elixir y Elm por ejemplo Python para ciencia de datos es de las mejores elecciones exactamente justo dependiendo su tipo de caso como lo decía existen muchos lenguajes en el mercado dependiendo la criticidad de su sistema es el lenguaje que ustedes necesiten utilizar como lo decía igual el nicho que ha tenido más empoderamiento con Elixir es tanto telecomunicaciones como chats todos estos eventos donde necesitas tener usuarios concurrentes la parte de fintechs también están creciendo mucho a nivel de utilizar Elixir perfecto a ver tenemos otra pregunta dice en términos de desempeño ¿es más rápido que Noth YS? En algunas ocasiones sí podría decir que los tiempos de renderización son más rápidos porque existe esta parte que no estás renderizando los todos los estás haciendo peticiones todo el tiempo a la parte del backend sino que mantienes un estado activo en el cual intentas no cambiar ese estado o como les decía tienes esta área segura en la cual tu estado permanece puro y lo único que haces es consultar la parte del frontend pero igual como les decía es cuestión de gustos y cuestión de enfoques de parte del sistema Hay otra pregunta que dice que el stack que mencionas de lo que estás hablando en general ¿en cuál contra Java versus Java en comparación de Java ¿en cuál se desarrolla más rápido? Pues con base en mi experiencia puedo decirles que Java solamente lo utilicé en la universidad donde intenté aprender y fracasé y el Ixstir hace dos años que lo conocí hace dos años que decidí dos o tres años que decidí ser programadora y fue cuando realmente empecé a entender este chip de cómo programar sistemas en la vida ¿no? Y creo que también parte de lo que me ayudó fue el que tenía esta parte de sistemas operativos de background en donde conocía cómo trabajaban las redes y cómo mantener tus aplicaciones en sistemas operativos y una parte de las que también quiere enfocarse el Ixstir y Erlang es eso que tus aplicaciones sean basadas en procesos en que tengas tu administrador de tareas y puedas cancelar algunas tareas que se están consumiendo todos tus recursos de CPU o de memoria y que puedas tener más fácil acceso a eso entonces sí es lo único que les puedo decir lamentablemente Java nunca lo he ocupado a nivel producción o a nivel alguna empresa en la que haya trabajado solamente en la universidad también gracias también nos preguntan ¿qué base de datos usas? ok en base de datos tenemos Postgres ahorita nos estamos enfocando un poco a movernos en base de datos hacia la nube estamos analizando cambiarnos a MongoTV porque nos gusta también el tema de escalabilidad la parte en la que yo trabajo algo también de las cosas que se me ha olvidado mencionar es que en la empresa en la que trabajo no es el único stack tecnológico con el que contamos como les mencionaba existen múltiples dependencias en el sistema entonces cada uno tiene su solución cada uno tiene su stack tecnológico hay algunos otros que tienen bases de datos no recuerdo si MySQL pero por lo menos Postgres otros tienen Elasticsearch dependiendo también cuál es el sistema en la que estemos trabajando yo por lo menos sí utilizo Postgres y ya Ok aquí hay otra pregunta déjame ver dice los lenguajes mencionados tienen la flexibilidad de comunicación con otros sistemas en funcionamiento entre paréntesis dice empresas que ya tienen todo un trabajo en camino perdón me quedé igual y no sé si es comentario o es pregunta supongo que es pregunta refraseando entonces supongo que la pregunta es si los si los lenguajes mencionados tienen la flexibilidad de comunicación con otros sistemas que ya están funcionando o sea empresas que ya tienen otros sistemas funcionando si en cuanto a comunicación por ejemplo nosotros tenemos sistemas legados en los cuales por ejemplo tenemos tenemos uno hecho en javascript uno inclusive en java que más tenemos tenemos otro servicio hecho en go también entonces tenemos diferentes sistemas que ya son legados que nosotros no 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 estamos cambiando totalmente elixir algunos de ellos estamos comunicándolos nada más y y sí prácticamente no hemos tenido problemas en hacer la conexión con otros sistemas también nos preguntan específicamente cómo lo puedes comparar con closure closure yeah closure es como igual programación funcional incluso una de las charlas que que puse de programación funcional es dada por uno de los creadores de closure entonces sí es muy muy similar igual utiliza programación funcional tenemos varias preguntas pero voy a hacer una última que nos dice ¿recomendarías a alguien que apenas va empezando a programar entrar con programación funcional? creo que lo vuelvo a repetir programación funcional fue mi primer lenguaje si lo recomiendo pues podría decir que sí siempre y cuando igual existan mentores y puedan llevarlo alguien de la mano que es realmente lo que yo tuve tuve bastantes mentores me acerqué mucho a la comunidad a los meetups a todas estas charlas y a todos mis amigos programadores siempre tenía esa curiosidad de preguntar de oye cómo hago esto oye no entiendo esto y nunca hay una pregunta tonta entonces vale la pena arriesgarse yo diría que sí en mi experiencia me ha traído a trabajar con esta empresa el día de hoy y pues nada depende de cada quien sus gustos y sí no sé si voy a hacer otra pregunta que no sé si ya la respondiste también dice ¿qué ventajas ves al usar Elm versus React o Angular ventajas ventajas lo que les decía me voy tranquila a dormir pero más allá técnicamente creo que la ventaja técnica de que tengas un lenguaje fuertemente tipado y que desde que compilas tu aplicación sabes si va a funcionar o no va a funcionar es algo interesante obviamente Elm es igual no para aventureros podría decirlo porque existen igual muchas reglas sintaxis que tienes que aprender igual ahí mi recomendación es acércate a alguien que ya conoce Elm que ha trabajado con Elm y que puede ayudarte a tener esta consultoría de cómo utilizar este lenguaje he utilizado Vue.js he utilizado React en algún tiempo en algún punto de mi experiencia y la verdad es que me ha gustado o sea tampoco estoy completamente peleada con lenguajes como React o Vue de hecho creo que creo que parecen interesante approach y solo por curiosidad para los que están más acostumbrados con React o Vue hay este concepto que es React y Vuex perdón Redux en React que es hecho inspirado en cómo funciona la arquitectura de Elm entonces el papá de todo esto fue Haskell después vino Elm y después de Elm vinieron estos frameworks en React y en Vue para poder implementar esta arquitectura así es que pues ventajas también es eso y que puede ayudarte a convertirte tener todas estas mejores prácticas creo que nos da tiempo de una más a ver voy a hacerla rápido al no haber modelos basados en objetos ¿cómo defines los elementos y propiedades del sistema? eso no existe no tenemos clases no tenemos definiciones a ese nivel todo es una función esa es la respuesta sencilla tenemos módulos que un módulo es un conjunto de funciones lo único que haces es mandar a llamar a tu módulo con cierta información tu módulo con la función a la que quieres llamar y le pasas el input como lo decía hace un rato la primicia es esa que tengas funciones gracias gracias chicos